Yo me arrepiento de no haber podido hacer más, yo nunca pensé que me iban a dejar ese desastre financiero que dejaron y me arrepiento de no haber hecho más porque los boomangueses se necesitan ejecuciones, pero las ejecuciones desafortunadamente es con plata, como la plata se la cargaron, nos tocó a nosotros pagar todo el desastre y eso nos impidió ejecutar, es el único arrepentimiento que tengo. El resto le he cumplido a los concejales todo lo que yo me comprometí. ¿Y qué me comprometí? Ni un puesto ni un contrato y voy cumpliéndoles.